Bueno y llama la atención, ¿no? 175 páginas, solo estamos hablando de los chats entre María Cantero y Fabiola Yáñez. Estamos con Sergio Farella, que nos viene ayudando a desgranar lo que pasa en una causa en la que no paran de aparecer cosas, Sergio. Sí, y que sorprende porque hablábamos primero de violencia de género, después de la interrupción de un embarazo, después de consumo de sustancias, es decir, van apareciendo cosas nuevas porque evidentemente se van analizando nuevos chats de este diálogo entre quien era la secretaria privada de Alberto Fernández, entre Fabiola y sobre todo en hechos que tuvieron lugar en un año muy, tal vez, el de los peores para la gestión de Alberto Fernández, es que fue cuando se conoció la foto del vacunatorio VIP, perdón, la foto de la fiesta en Olivos y que generó, claro, mucho repudio, generó mucha bronca en la gente porque se había conocido el 12 de agosto lo que había sucedido un año antes en Olivos, ¿no? Esa reunión y que él le endilgó que la organizó Fabiola, no él. Ahora vamos a repasar alguna parte porque imagínate, 175 páginas, pero leyendo parte de lo que hay, vos decís, hay una cotidianidad, hay una confianza que se fue generando, ¿no? Entre ellas dos. Sí, pero también hay algo de como que ella no quiere verse involucrada, Cantero, como diciendo, la verdad me pones en un brete porque por un lado le dice, no tenés que dejar que nadie te maltrate, pero claro, después tomaba cierta instancia. Diciendo, pasa algo, pero ¿por qué no repasamos un poco cómo son estos chats y después hablamos sobre eso? Así vemos de qué estamos hablando, ¿no? Totalmente, mirá, 12 de agosto, esta es la fecha determinante porque se conoce la foto de la fiesta en Olivos, esa fiesta donde estaban las amigas de Fabiola, Alberto Fernández, por supuesto. El 12 de agosto pasó esto. El 12 de agosto se conoce la foto de lo que fue un año antes el encuentro. Claro. Se venía negando hasta que se publica la foto el 12 de agosto en los medios. Cantero, no puedo creer lo que me decís, le está contando de los hechos de violencia de género. Yo tampoco, le contesta Fabiola, la está pasando muy mal, pero no justifica eso jamás. Es decir, le responde con toda coherencia. No, claro, bueno, ¿por qué tiene que llegar y lastimarme y golpearme? Está haciendo una suerte de catarsis, una suerte de confesión Fabiola. Le responde la secretaria, nunca lo escuché hablar con alguien con el cariño que te habla a vos. Bueno, la respuesta... Me agarró del cuello. Me agarró del cuello. Fijate, le sigue diciendo, me sacudió los brazos y tengo moretones. Me pegó un día en la cara y tengo el ojo negro. Esto es muy importante porque acá está la famosa foto. La foto en la que se ve, obviamente, a Fabiola con uno de sus ojos moretoneados. Bueno, esto con moretones, esto es muy importante porque es lo que le contó en ese momento. Es decir, no es que ahora se lo está contando porque la denuncia se hizo pública, sino que Cantero, si está a declarar para la semana que viene, va a sentarse y le van a preguntar por esto. No, y además, yo decía lo del contexto, porque cuando uno ve cierta asiduidad en los mensajes, de otras cosas, te voy a ver, estás divina, te veía en vivo. Digo, había una cotidianidad. Quiere decir que cuando ella le escribe, realmente le escribe en confianza. No es como quien te escribe para que quede la prueba. ¿Entendés lo que digo? No, totalmente, no está sentando algo pensando el día de mañana. No era una conversación forzada, ella tenía una asiduidad en ese intercambio. Hay que entender, tal vez, por lo que ella cuenta, Fabiola, que es alguien que de alguna forma la tenían como controlada, contenida, si se quiere. Ella relata y tiene que ver con eso, con años en donde la aislaban de las amigas, que solamente tenía a su mamá, ¿no? Anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una conocida mía para que me acueste con él. Sí, hay mucha... Acá no da el nombre, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿está diciendo que él estaba amenazando a una conocida de ella para que se acueste con él? Exactamente. Como que le estaba tirando onda, digamos. Ella estaba tirando onda. Ella lo ve, dice, ¿estás seduciendo a una mía mía? Ahí donde dice que me es que se acueste con él. Sí, claro, me parece que acá hay un error. Ahí hay un error de tipeo. Donde dice me, dice ese. Ahí cuando nosotros hicimos las placas, evidentemente, nos equivocamos. En donde dice para que me acueste con él, tiene que leerse para que se acueste con él. Bueno, una de las testigos, esto obviamente sí la de la coacción, no el hecho de una infidelidad, ¿no? Porque no es delito. Pero sabemos, sí, no sé si se está refiriendo a ella, que por lo que sale de los chats, Alberto Fernández le escribe a Sofía Pachi en su momento. Amiga de Fabiola y una de las que perteneció a la fiesta de olivos. Bueno, hay que ver si se trata de ella y es quien está citada en la semana, ¿no? Hay una cosa que me llamó la atención también entre los mensajes que aparecen y es cuando María Cantero le dice, bueno, yo te voy a ir a ver, ¿no? Cuando ella le cuenta toda esa situación, te voy a ir a ver, bueno, voy a ver si me dejan. Como si lo tuviera que convencer a Alberto de que la deje entrar a verla, ¿no? Mirá, pero podemos decir que yo no aparezco nunca en ningún lado. Puedo ir a tomar el té o café con vos y charlar. Y acá hace referencia a lo que vos decís, como diciendo, se cuida, bueno, le pregunto a él. Y ella le dice, no, no, vení. Ay, le dice incluso, vení si me mostrás el placar, como diciendo cosa de chicas, ¿no? Exactamente. Una especie de excusa para poder ir a verla. Para poder ir a verla. Y en un momento le dice, porque si él se entera nos mata a las dos. A las dos. Exactamente. Si él se entera nos mata a las dos. Exactamente. Bueno, sobre esto le van a preguntar a Cantero. Yo no sé, no creo que pueda negar esto, evidentemente. Como cuando le muestren los chats, además ya están tomando estado público y su teléfono lo tiene en el día de hoy. Es decir, Cantero, este teléfono, que surgen de acá los mensajes, lo tiene la justicia. La justicia le va a decir, ¿este era su teléfono? Sí. ¿Estos mensajes usted habló con Fabiola? Sí. ¿Qué más habló? Esto es lo que habló por chat. Y ya no se puede negar. Ahora, ¿tuvo conversaciones con Fabiola fuera de mensajería? La ves después de este intercambio. Al día siguiente, cuando sea la ves, ¿no vas a hablar de él? Claro. ¿De qué hablas? ¿Del clima? Obvio. Es muy difícil. ¿Habló con Alberto Fernández alguna vez, Cantero, sobre esta situación? Desconozco. Bueno, es algo sobre lo que le van a preguntar. Y su teléfono se lo van a mostrar, obviamente. Y acá ya no son capturas de pantalla. Acá son chats. No, no. Esas justicias son chats. Y dentro de esos chats, evidentemente la única persona con la que le quedó para hablar a Fabiola Yañez fue María Cantero. Era María Cantero. Y en un momento decía, bueno, si querés nos juntamos, nos reímos, puteamos, tomamos una copa de vino. Como diciendo, descargate conmigo, pero no hagas otra cosa. Sí. Bueno, obviamente no hay motivos para explicarlo. Pero también le está escribiendo a la secretaria Alberto Fernández. Sergio, me interesa saber esto, porque estamos también rondando todo el tiempo la responsabilidad de quien, en definitiva, tiene cargo público. De ser la secretaria, mi pregunta es, ¿esto sirve para probar la violencia de Alberto Fernández o porque podría involucrarla a ella en algún tipo de responsabilidad? Mirá, yo pregunté sobre cómo se traza la línea y me dijeron, no, es un delito de acción privada, pero sirve como prueba. El hecho de que vaya esta persona y diga, hace dos años o tres años me contó de lo que estaba viviendo, quiere decir que no es algo, salvo que sea una mente brillante, que cinco años antes planeé hacer una denuncia y empiece a contar. Pero había fotos, había chats, no solamente habló con ella, habló con quien tenía una responsabilidad funcional, que ahí sí, es un capítulo aparte que es Mazina. Pero acá no tiene una responsabilidad penal por no haberle denunciado. Si bien es funcionaria pública, es una secretaria privada que no tiene por qué tener capacitación, ni tampoco tiene los recursos para dar refugio. Ahora, si bien en el caso de Mazina, como dice Vale, es un índice de, es un delito de denuncia privada, Mazina sí tendría que haber activado un mecanismo de protección y de contención. Sí, claro. Totalmente, por incumplimiento, porque también se habló del tema del encubrimiento, bueno, ahí podía incurrir si, supongamos, se daba la hipótesis que Cantero iba y de alguna forma la coaccionaba para evitar que haga la denuncia. Bueno, ahí sí se puede interpretar que introdujo una conducta delictiva. ¿Sabes qué pienso? Y te pregunto más a vos, Nacho, también por la cuestión política, porque no nos olvidemos de la causa seguro, troncal, en donde María Cantero está hasta las manos. Está hasta las manos también. Entonces, si ella está hasta las manos, digo, porque si no estuviera esta causa central, vos decís, bueno, me despego de este tipo que es un golpeador y yo no lo sabía, entrego todo. Ahora, ¿cuántos intereses ha involucrado en la otra causa? Olvidate porque ella con Martínez Sosa, que era su esposo, estaban haciendo algo, decían, para nuestra pyme. Por eso. Él le decía gatín, ella le decía equi. Está muy comprometida, por eso digo, le va a hacer una situación muy difícil. Exacto. Es testigo, o sea, obviamente la causa de los seguros es imputada, va, se sienta, no declara, presenta un escrito o niega absolutamente todo. Puede mentir, es imputada. Acá es testigo y con estos chats, porque si no estuvieran estos chats, uno puede entender que oculta información. Hay algo en todos estos chats, ¿no? Son todos chats que son del celular de Fabiola Yanez. No, de Cantero. De Cantero, ok. De Cantero. Porque hay un tema con el celular de Fabiola y a Yellen Mazina. Mazina salió a decir en todos lados, nunca me contó nada, nunca, no solamente que no me pidió ayuda, sino que yo no sabía nada. Ahora, Fabiola, en la entrevista que da, ella dice, cuando la nombra Mazina, Mazina me llamó, me mandó un mensaje ahora diciendo, vos nunca me dijiste que quería denunciar. Exactamente. Entonces ahí, esa prueba, si está ese mensaje, ya está Mazina con todo el relato que hizo, ya está. Sí, 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 sí. Yo creo que ahí va a ser determinante, más allá de que ella no negó los encuentros de los que habla Fabiola, niega el contenido de la charla. Claro. Bueno, ahí ella explica una serie de testigos, Mazina, de protocolo, de ceremonial, de seguridad. Hay que ver si se va a poder probar, ¿no? Porque ahí ya entras en juego la palabra de uno contra otro. Pero yo pensaba también, son 175 chats de este celular, que es de Cantero. Habrá que ver qué hay en el celular de Fabiola si es que se la requiere. Ahí hay todo un cuidado, un resguardo. Por parte de la justicia dicen, la verdad que queremos evitar pedirle el celular. Tal vez algunas veces a las víctimas, porque tenemos que corroborarlo, pero vamos por otras alternativas y es como última opción para no revictimizar. ¿Y si ella lo ofrece? Bueno, si ella lo ofrece, obviamente sí. Ah, ok. Sí, sí, claro, es prueba. Ayer alguien me decía, si se conoce el contenido de Fabiola Yanis del celular, se destapa una olla. Ella, no solamente en lo que tiene que ver en cuanto a este solo hecho, sino que en su celular guarda mucha información que tiene que ver con otras cuestiones de la administración pública de quien era su pareja, de quien era su marido, Alberto Fernández. Con lo cual ahí puede haber un problema. Bueno, por eso, porque ella igual lo deja entrever eso. En la entrevista dice, de las cosas que yo cuidé, de las cosas que ha hecho este hombre. Exactamente. Bueno, no nos olvidemos de estas grabaciones que ella hizo queriendo contar su verdad en un documental. Y cuando dice su verdad, su verdad, en ese periodo, siendo la primera dama. Quiero volver un segundo sobre los chats con María Cantero, porque en estas 175 páginas hay mucho y lo que todavía no hemos visto. Ahí es donde menciona el tema de que él podría haber sabido que estaba embarazada y menciona que le pateó la panza. Sí, sí, también. Se lo cuenta a Cantero. Se lo cuenta, sí, sí, sabiendo que puedo estar embarazada. Incluso Cantero le dice, ¿pero él sabe? Y me dice, sí, sí, hicimos un tratamiento juntos, no es que se lo oculté. No es que quede, que no... Claro. Claro, ella dice, fue fertilización. Exactamente. No es que de repente pasó. Totalmente. Con lo cual, la verdad, por eso digo, no salimos del asombro, porque cada vez conocemos un episodio que, la verdad, que en medio de un gobierno, el presidente de la nación, con la primera dama y estos hechos de violencia, la verdad que ya no... es increíble. Sí, no se sorprende nada. Totalmente, ¿no? Hay una que creo que es, no sé si era el cumpleaños o algo por el estilo, y le dice, feliz cumpleaños, te mereces todo. Bueno, que en los deseos no esté algo que me deje a mí sin trabajo. Ja, ja. Como señalando a que en su deseo no pida alguna cuestión relacionada a Alberto Fernández, ¿no? Que ya se quería ir, se quería separar. Totalmente. Por eso digo, esto obviamente es un primer inicio de la investigación. Ya la semana que viene van a empezar los testigos. Ahí ya se va a empezar a ver, porque obviamente, si todos los testigos van hacia un lado, bueno, te da una pauta. Ahora se va a empezar a ver, después va a haber una segunda tanda que tiene que ver con custodia, personal doméstico, jardinería. Y ayer preguntaba por la inspección, ¿se va a realizar? La inspección la tiene que autorizar el juez Zercolini, es algo que seguramente se vaya a realizar. Es una medida de la que pidió el fiscal Ramiro González y que el juez la tiene que conceder. Bueno, vamos a ver ahora cómo evoluciona esto. Me quedo mirando esa foto, ¿no? Esta foto que tenemos acá, la foto de Olivos, un poco esta foto es lo que genera todo, ¿no? O sea, en el relato de Fabiola se desprende que en esta foto, después del conocimiento de esta foto, aumenta la violencia. Sí, obviamente uno entiende que habrán sido esos días muy difíciles para el gobierno de Alberto Fernández, para la figura de Alberto Fernández, si algo le quedó de su imagen negativa, más allá de la política económica, de cómo fue su gobierno. Hubo dos episodios, ¿no? Me parece. Uno, este, la fiesta en Olivos. El otro es el vacunatorio VIP. Me parece que son dos iconos negativos muy fuertes que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Totalmente. Bueno.